Buenas tardes. Hoy es 14 de enero del 2022. Mi nombre es Denis Small. Soy el director para Asuntos Ciberamericanos del movimiento de Lyndon LaRouche y este es el informe semanal que realizamos todos los viernes. Esta semana en particular ha sido una semana en realidad terrible. Por lo que se puede ver públicamente, quizás hayan ocurrido cosas en privado, tras bastidores, con canales extraoficiales, pero por lo visto públicamente de las conversaciones de Rusia con Estados Unidos el 10 de enero, con la OTAN el 12 de enero y con la OSCE el 13 de enero. La situación que tenemos es que nos hemos acercado dramáticamente esta semana al peligro de una guerra termonuclear. Lo que ha ocurrido es algo donde tenemos a la vista ya una crisis típica de, como una crisis de los misiles cubanos, pero a la inversa. En el sentido de que, contrario a lo que pasaba en los años 60's, cuando Rusia o la Unión Soviética tenía armas nucleares muy cercanas a Estados Unidos y Kennedy insistió que eso no era aceptable. Hoy tenemos una situación donde la OTAN está avanzando rápidamente hasta las mismas fronteras de Rusia. Están hablando de permitir la entrada de Ucrania a la OTAN y a pesar de que los rusos han dicho que ni Ucrania en la OTAN ni la OTAN en Ucrania, las conversaciones no prosperaron. Todo lo contrario. Como digo, a no ser que hayan ocurrido y estén ocurriendo cosas tras bastidores, lo que siempre puede ser. Pero de las declaraciones públicas, esto realmente, como dijo Helga Zepp-LaRouche en su informe semanal, esto es algo realmente terrible. Los rusos no pueden ceder ante lo que está ocurriendo porque pone bajo peligro su existencia misma como nación soberana. Como dijo Putin, ya con lo que está pasando nosotros no tenemos donde replegarnos. Ahora, hoy mismo, voy a repasar en un momento lo que pasó en las tres reuniones, pero hoy mismo, el Sergey Ryabkov, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que es quien encabezó el diálogo con Estados Unidos, en una entrevista en una conferencia de prensa donde le hicieron una pregunta del RT, es decir, es muy posible que haya sabido la pregunta de antemano, le preguntaron sobre un posible despliegue militar de rusos a fuerzas rusas a Cuba y o a Venezuela y lo que dijo Ryabkov fue lo siguiente, yo no quiero ni confirmar eso ni negarlo, nosotros no estamos descartando cualquier posibilidad. Y luego explicó que el presidente de Rusia ha hablado muchas veces sobre el tema de las medidas que se podrían tomar, por ejemplo, que tienen que ver con las fuerzas navales de Rusia, si es que las cosas siguen por el camino actual de provocar a Rusia y aumentando la presión en contra nuestra. Y dijo, no queremos que llegue a eso, los diplomáticos tienen que llegar a un acuerdo. Y luego aclaró que a lo que se refería con lo de Putin es que Putin ha dicho y también lo ha dicho Ryabkov, Grushko y otros de la cancillería, que Rusia tendrá que tomar medidas técnico-militares para garantizar su seguridad si es que no se logran los acuerdos escritos, firmados, las garantías formales que están exigiendo ante las amenazas estratégicas que vienen de la OTAN y de Estados Unidos. Y en particular Putin ha tomado nota de que los barcos de guerra de Rusia dentro de poco estarán armados con los misiles cruceros hipersónicos Circon y que aún estando en alta mar, en aguas internacionales, tendrían un tiempo de vuelo de cinco minutos a Estados Unidos, como tienen ahora los misiles de la OTAN y Estados Unidos, que están en la misma frontera con Rusia. También es un hecho de que los rusos se están preparando para poner los Circon en submarinos, que los hace todavía un arma más peligroso. Eso va a tardar dos o tres años todavía. Hoy mismo, cuando vi estas declaraciones, le pregunté a nuestro experto en asuntos militares, Carl Osgood, algunos han leído sus artículos sobre cuál es la condición de los misiles Circon respecto a las fuerzas marítimas rusas y me envió un artículo donde donde explican que hace dos días, el 12 de enero, el gobierno ruso formalmente aprobó el emplazamiento de esos Circon en barcos de guerra de Rusia. Entonces, eso ya está en proceso. Ahora, creo que es importante recalcar lo que debe ser obvio. Los rusos siempre hablan sin pelos en la lengua y con mucha ironía también. Yo no creo que hay ninguna intención por parte de Rusia de enviar misiles ni a Cuba ni a Venezuela, pero con lo que lo que estaba diciendo Ryabkov con eso es exactamente lo que ellos han insistido y Helga Zeplarush ha insistido, que esto es parecido pero peor y al revés de lo que pasó en la crisis de los misiles cubanos. Les quiero recordar lo que dijo John Kennedy en ese momento, en 1962. Esto hace 60 años cuando explicó la situación que para Estados Unidos se había vuelto inaceptable, dijo lo siguiente. En la última semana, pruebas inequívocas han establecido el hecho de que una serie de emplazamientos de misiles ofensivos está ahora en preparación en esa isla prisionera. Hablaba de Cuba. Hacer esto, dijo Kennedy, en una zona bien conocida por tener una relación especial e histórica con Estados Unidos es un cambio deliberadamente provocador e injustificado del status quo que no puede ser aceptado por este país, hablando de Estados Unidos. Ahora, es obvio que Ucrania en ese sentido también tiene una relación histórica especial con Rusia, mucho más cercana que lo de Cuba con con Estados Unidos, más cercana políticamente, históricamente, también más cercana geográficamente y también para Rusia es inaceptable de la misma manera que Kennedy dijo que era inaceptable para Estados Unidos en ese momento. Ahora, en su videoconferencia semanal ayer, Helga Zeplarush dijo que estamos ante una situación donde el mundo tiene realmente dos opciones ante este tipo de peligro. O logramos un cambio de la arquitectura de seguridad mundial o si seguimos con lo que la OTAN está haciendo, donde lo único que le interesa es garantizar su seguridad, no importa si es una amenaza a la seguridad de Rusia, con eso negando el principio básico de que la seguridad es y debe ser indivisible, es decir, para todos. Helga Zeplarush dijo que ante esto nos quedan realmente dos opciones. Se tiene que crear esa nueva arquitectura de seguridad internacional. La OTAN tiene que desaparecer porque o vamos en la dirección de un acuerdo tipo Westfalia, de la paz de Westfalia, donde el interés del otro se vuelve el interés de uno mismo, o vamos en la dirección del otro principio de los acuerdos internacionales, que fue el acuerdo de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, que fue la imposición de saqueo económico de Alemania como país perdedor, que creó las circunstancias junto con la gran depresión económica de los años 30 para el surgimiento del fascismo en Alemania, en Italia, en España y en otros lados y con los resultados conocidos. Entonces las dos opciones son esa, Westfalia o Versalles. Helga dijo lo siguiente, esto es una cita, dice existe la situación donde tenemos que reemplazar a la OTAN con una nueva arquitectura de seguridad que garantice la supervivencia y los intereses de seguridad de todos. Si uno examina la historia de tales alianzas o tratados, se puede ver claramente que sólo cuando se toma en cuenta los intereses de seguridad de todos hubo un impacto duradero en la paz. Cuando no se hizo eso, condujo a la guerra. Los dos ejemplos más famosos de esto son la paz de Westfalia y el tratado de Versalles, cierra comillas. Ahora para asegurar que se pueda tener una situación de una nueva arquitectura de seguridad que funcione y que garantice ese tipo de seguridad es imperativo basar eso en un sistema económico que satisfaga los requerimientos de desarrollo y soberanía de todos los países. De la misma manera en que el desplome del sistema financiero internacional, de todo el sistema financiero del transatlántico, es lo que está detrás del impulso hacia la guerra. De la misma manera, si hemos de crear una nueva arquitectura de seguridad internacional, se tiene que basar necesariamente en una nueva arquitectura financiera y económica. Y esto es algo que Lyndon Arrush por 50 años discutió, analizó, presentó una y otra vez para que quedara claro cuál es el verdadero peligro de la guerra. Y es muy importante tomar esto en cuenta al analizar lo que ha pasado esta última semana. Les quiero leer algunas citas de lo que Lyndon Arrush dijo en el 2011, hace ya 11 años, cuando habló del peligro de guerra, porque sigue siendo, la evaluación sigue siendo absolutamente vigente en el momento actual. Dijo en una videoconferencia, dijo, estamos ahora al borde de lo que debe llamarse Tercera Guerra Mundial. Será una Tercera Guerra Mundial termonuclear, no una guerra pre-nuclear, ni una guerra nuclear, sino una guerra termonuclear. Los objetivos principalmente son Rusia y China. Estos son los objetivos principales. Y luego pasa a explicar que esta es la intención de los centros financieros, especialmente de Londres y de Wall Street. Estos son los británicos. Dice Arrush, el trasfondo de la guerra es el hecho de que el mundo entero está en bancarrota, especialmente la región transatlántica, sobre todo Europa y también Estados Unidos, y las naciones de América del Sur y otras, dijo Arrush. Ahora, lo que tenemos que hacer, porque obviamente Arrush no se quedaba en evaluaciones y denunciar cosas, sino proponer soluciones factibles que también siguen siendo vigentes. Dice, ahora lo que tenemos que hacer, hay soluciones ante esta bancarrota. Primero que todo, tenemos que someter a todo el mundo a un proceso de bancarrota, es decir, legitimar la operación de bancarrota. Podemos hacerlo en primer lugar, en Estados Unidos, por ejemplo, y otras naciones pueden copiar esta medida en cooperación con Estados Unidos, con una ley Glass-Steagall, una ley Glass-Steagall estadounidense. Y hay naciones de Europa que están pensando en adoptar la misma ley Glass-Steagall. Y luego Arrush pasa a explicar que la ley Glass-Steagall es la separación absoluta del sistema bancario productivo del sector especulativo, y se pone en bancarrota todo el sector especulativo para iniciar un sistema de crédito hamiltoniano para impulsar las grandes obras de infraestructura y el empleo productivo en todos los países. Y esto es lo que se requiere también ante la situación actual y el peligro de guerra. Ahora, ¿qué es lo que pasó esta semana? Bueno, primero, el lunes 10 de enero, se realizó la reunión Estados Unidos-Rusia. Los representantes del lado de Estados Unidos fuera vicecanciller Wendy Sherman y del lado de Rusia el vicecanciller Sergei Ryabkov. Y en términos de la discusión, bueno, Sherman salió diciendo que el peligro aquí es Rusia, nosotros no estamos haciendo nada mal, de ninguna manera vamos a prometer que la OTAN no va a seguir expandiéndose. Otros representantes de Estados Unidos dijeron que no vamos a permitir que nos quede abierta esa puerta para que Ucrania se una o Georgia se unan a la OTAN y nadie puede patear esa puerta para cerrarla, dijeron. Y Sherman insistió que la OTAN no representa ninguna amenaza para Rusia. Es decir, negar lo que está a la vista de todo mundo, que por supuesto es decirle a los rusos que no van a aceptar ninguna discusión. Ahora, la conclusión de parte de los rusos, lo que dijo Ryabkov. Y les voy a leer una serie de citas aquí de la parte rusa, después de las tres reuniones, para que tengan no solamente la documentación de lo que dijeron, sino el tono. Ryabkov dijo lo siguiente, hablando de la reunión con Estados Unidos. Presentamos a los estadounidenses la manera más detallada posible, la lógica y sustancia de nuestras propuestas. ¿Explicamos por qué obtener garantías jurídicas de la OTAN para no expandirse? Es un imperativo absoluto. ¿Explicamos por qué debemos recibir absolutamente garantías jurídicas sobre el no despliegue de los sistemas de ataque en las fronteras de Rusia? ¿Y por qué planteamos la cuestión de que la OTAN abandone en general el desarrollo militar del territorio de los estados que se unieron a la alianza de la OTAN? Después de 1997, es decir, junto a la frontera de Rusia. Siguió Ryabkov. Para nosotros es absolutamente obligatorio asegurarnos de que Ucrania nunca llegue a ser miembro de la OTAN. ¿Ok? Es absolutamente obligatorio que nunca llegue. Creo que no hay mucha duda de lo que están diciendo los rusos. Y luego Ryabkov advirtió que si no hay avances, que habrá algún tipo de respuesta técnico-militar de parte de Rusia. Y dijo, las fuerzas armadas rusas pueden responder de manera que inevitablemente dañará la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Por supuesto, no dio detalles de lo que podrían ser esas respuestas técnico-militares. Ni lo van a decir, lo van a hacer. Segundo, la reunión con la OTAN dos días más tarde, el 12 de enero. Ahí hubo 30 representantes de la OTAN del lado de Estados Unidos. La voz cantante de nuevo fue de Wendy Sherman. Del lado ruso fue Grushko, vicecanciller encargado de la OTAN. Y lo que él dijo después de la reunión es, bueno, el problema aquí es que solamente quieren ver la seguridad de un lado, no de los dos lados. Es decir, no reconocen que nosotros los rusos tengamos asuntos de seguridad válidas y por lo tanto no hubo ningún tipo de avance. Dijo lo siguiente Grushko, que no había una agenda positiva unificada entre Rusia y la OTAN, que Estados Unidos y la OTAN han vuelto a la estrategia de la era de la guerra fría de contención hacia Rusia, incluyendo el dominio del espectro completo. Y dijo, a Rusia no le queda más remedio que responder con la misma moneda a la política de contención, disuasión e intimidación. Bien. Ahora, eso fue la segunda reunión. La tercera reunión fue el 13, hace dos días. Esto fue de Rusia con la OSCE. Realmente no es muy significativo eso comparado a la primera reunión, que es la más importante, la de Estados Unidos. El Departamento de Estado está jugando un juego burdo diplomático de decir, no, no, nosotros no podemos decidir nada. Tenemos que consultar con Ucrania sobre Ucrania. Claro, eso después de que armaron un golpe de Estado y pusieron un gobierno pro-nazi en el poder. Pero ahora tienen que respetar la opinión de Ucrania. No podemos hacer nada sin consultar a Europa. No podemos hacer nada sobre Lituania sin consultar a Lituania. Y van a consultar a todo el mundo antes de responderle a los rusos. Que los rusos entienden que eso es simplemente un árbitro tal y es un truco burdo y no lo reconocen como tal. Ahora, después de la reunión de Rusia con la OSCE, también la respuesta fue de Grushko y dijo de nuevo, si la OTAN no detiene su expansión hacia las fronteras de Rusia, nosotros hicimos hincapié en la discusión, en las discusiones con la OTAN de manera franca, directa, sin equívocos, ni uso de fórmulas políticamente correctas, que cualquier escalada de la situación puede resultar en consecuencias por demás impredecibles y funestas para la seguridad europea. Cierra comillas. Ahora, hay diferentes reacciones ante esto. Una de las reacciones que suele haber de las autoridades y de mucha gente honesta también es, no, no, pero los rusos se están bloqueando, no puede ser, es imposible porque entre gente de bien que ve lo que está pasando, no se pueden imaginar que va a llegar a ese tipo de situación y por lo tanto, pues niegan la realidad que los rusos han dicho claramente y dicen, no, pues están bloqueando. Pero los rusos no están diciendo esto ayer ni antier nada más. Esto viene desde el 2007, que han estado insistiendo que los están arrinconando. Putin anunció el primero de marzo del 2018 que habían desarrollado nuevas armas hipersónicas y otras, precisamente porque es la única manera de defenderse. Y han dicho claramente que no tienen dónde replegarse, no tienen cómo dar un paso atrás. Y lo que está seguro es que de la misma manera que, como lo dijo Kennedy, respecto a Estados Unidos, Rusia está en una situación que si Estados Unidos y la OTAN siguen empujando, Rusia tendrá que responder. Ahora, en Estados Unidos hay locura y hay alguna gente sensata. Un buen ejemplo de la locura es lo que hizo el Congreso ayer, Rampier, donde aprobó una resolución diciendo que le iban a poner más sanciones a Rusia. Eso pasa casi todos los días, más sanciones. Pero en este caso, hablaron de que van a sancionar personalmente al presidente de Rusia, Putin. Ahora, eso casi es romper relaciones diplomáticas. Uno no puede sancionar al presidente de otro país ni hablar si es el presidente de Rusia. Ushakov, el asesor del Kremlin, ya había dicho que si hay un aumento de sanciones, esto puede ir hacia una ruptura total. Entonces, también hay voces más sensatas. Ahorita voy a llegar a algo de eso. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, yo creo que la pregunta realista no es si Rusia va a responder o no. Van a responder. Yo creo que de eso no hay duda. La pregunta es ¿qué va a pasar? La semana pasada hablábamos de la trampa del oso que en cierta medida le estaban tendiendo a los rusos, creando una situación tanto en Kazakistán, Kazakistán, como también en el caso de Ucrania, donde la provocación es tal que Rusia no tiene alternativas sino responder en esas situaciones, lo que se usaría como justificación para luego imponer las medidas económicas de tierra arrasada, como están haciendo en el caso de Afganistán. Entonces, uno se tiene que preguntar si Rusia va a pisar el palito o si tiene alguna otra manera de responder. Yo no sé cómo van a responder. Lo que sé son dos cosas. Primero, Putin no es ningún tonto y ha pensado estratégicamente en cada momento de crisis, como lo que hizo en Siria y lo que ha hecho en otras ocasiones. Lo que hicieron recientemente en el caso de Kazakistán ha sido una operación de flanqueo muy, muy interesante porque eso lo pararon en seco y Putin dijo aquí lo que había eran las tecnologías de Maidán, es decir, lo que pasó con el golpe de Ucrania y hubo un despliegue de las fuerzas de la CSTO, bueno, son las siglas en inglés, la OTSC, creo que son las siglas en español, donde entraron las fuerzas, incluso las rusas calmaron la situación y ya se van, a lo mejor ya se han ido, se van a ir con la situación bajo control. No están pisando el palito ahí. Sobre Ucrania, bueno, el anuncio de hoy de Estados Unidos es que descubrieron que los rusos van a realizar una operación de bandera falsa en Ucrania para justificar que los rusos luego ataquen a Ucrania. Ahora, esto realmente es la situación clásica donde el triple agente actúa como si fuera nada más un doble agente. Esto es lo que hizo Kim Philby, por ejemplo, para los conocen algo de esa historia. Esto es totalmente clásico y, bueno, llega la situación que uno se tiene que preguntar, bueno, son dobles agentes, triples, cuádruples qué. Y, por supuesto, cuando uno lo analiza a ese nivel, no se puede determinar. Uno se tiene que hacer la pregunta básica ¿Qui bono? ¿Qui bono? ¿Qui bono? ¿Qui bono? ¿Qui bono? Y la idea de que Rusia lanzaría una operación rusa dentro de Ucrania con bandera falsa, es decir, haciéndose pasar de ucranianos lanzando una operación en contra del Donbass cuando no son los ucranianos sino rusos con bandera falsa, es mucho más probable que sean ucranianos haciendo todo ese paquete al revés, es decir, o fuerzas británicas o americanas o lo que sea. Porque el cuivono aquí de la provocación no viene de parte de Rusia, viene de parte de OTAN y de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sí podría hacer Rusia en esta situación? Bueno, les decía una cosa que sí sé es que Putin no es ningún tonto. La otra cosa que sé es que el lino la rusa siempre planteaba cuál es el flanco débil del enemigo por donde no espera o no puede resistir y ganar un ataque. Y el flanco débil no es el flanco militar como tal. Uno tiene que defender ese flanco y es probable que los rusos tomen alguna medida en ese sentido como con los circón. Pero el flanco débil es el sistema financiero internacional. Es lo que la Rusia hizo en el caso de las Malvinas. Le recomendó a los argentinos que si querían derrotar al Reino Unido y sus aliados que utilizaron la bomba de la deuda que era mucho más eficaz que cualquier crucero. No lo hicieron pero hubiera funcionado. Y en este momento en que el sistema financiero internacional está colgado de un hilito donde hay una alternativa que se está organizando en torno a la franja y la ruta donde China y Rusia están en discusiones a fondo sobre sistemas alternativos donde varios países se están uniendo cada semana a la franja y la ruta. Esta semana pasada fueron Nicaragua, Marruecos y Siria que se unieron a la franja y la ruta. Acordémonos que en febrero va a viajar Berto Fernández de Argentina para hacer lo mismo. Y acordémonos también que Putin va a estar en China también para las Olimpiadas y tiene una reunión larga planeada con Xi Jinping el 4 de febrero también. ¿Qué van a hacer? No sé, pero ese sí es el flanco de él y es lo que Helga está proponiendo un cambio de la estructura financiera y económica y es lo que nosotros siempre hemos insistido. Ahora, esto es muy importante para evaluar algunas de las evaluaciones un poco más optimistas sobre lo que está pasando. Uno en particular me interesa que es de un tal Dimitri Trenin que es uno de los expertos rusos de la Fundación Carnegie en Moscú y lo que él dijo es que todas estas reuniones fueron una victoria táctica de Rusia porque lograron una discusión y no van a lograr un documento escrito sobre la OTAN y Ucrania pero por ahora Ucrania no se va a unir a la OTAN y además dijo acuérdense que lo que dijo Putin es que puede poner armas en lugares nuevos y él mismo dijo acuérdense de la visita de Putin a China también hay otros Ray McGovern doctor doctorado en Estados Unidos que dicen esto es muy peligroso pero al fin y al cabo han habido discusiones no creemos que esto va a llegar a una guerra esto es positivo y creo que son evaluaciones importantes y que hay que tomarlas en consideración pero lo que no entienden ninguna de estas personas es el lado económico que lo que está impulsando la guerra no es una cuestión estratégica militar como tal de correlación de fuerzas militares lo que está impulsando esto es el desplome final de todo un sistema y por lo tanto Londres y Wall Street no tienen de otra no tienen alternativa sino someter a Rusia y China porque si no hacen eso pierden todo el juego pierden todo y eso ese es el factor absolutamente decisivo en todo esto esta semana Estados Unidos anunció una tasa anualizada de inflación del 7% es mucho más que eso es el número oficial pero es la tasa más grande desde 1982 en 40 años también tenemos una situación donde la reserva federal está hablando de que por lo de la inflación tienen que aumentar las tasas de interés tienen que reducir la emisión cuantitativa cualquier paso que den en esa dirección va a causar una oleada un maremoto de dinero especulativo que regresa a Estados Unidos dejando una resaca de bancarrotas en los países del tercer mundo y también quiebras por aumentos de las tasas de interés en todos los sectores económicos en Estados Unidos bienes raíces corporaciones deuda estudiantil todo y por supuesto tenemos la situación de COVID hablando del desplome económico porque eso es lo que está detrás de eso y el mundo está viendo lo que pasa con la economía de Estados Unidos y Europa con la economía china y está viendo lo que pasa con COVID ahora podríamos hablar mucho de COVID pero les quiero dar un solo dato escuché anoche al doctor Shanzo que es el experto el epidemiólogo experto jefe de China y él dijo lo siguiente que ellos tienen una política de cero COVID en el país eso lo sabemos y dijo que desde julio del 2020 es decir después de los primeros meses cuando no lo tenían controlado pero desde julio del 2020 han tenido controlada la situación desde julio hasta la fecha en Estados Unidos han muerto 692 mil personas 692 mil en China en ese mismo periodo de julio hasta la fecha han muerto dos personas no dos mil dos ahora el mundo entero sabe no conoce quizás los datos exactos pero sabe que esta es la realidad que es simplemente un reflejo de un proceso físico económico más grande y por lo tanto estamos en una de esas encrucijadas de la historia absolutamente decisivas este lunes que viene vamos a tener el primero de dos foros internacionales sobre la situación de Afganistán el lunes va a ser un seminario de discusión alto al genocidio de Afganistán y un poco más tarde en enero vamos a tener una gran conferencia internacional sobre el tema de Afganistán porque ahí van a morir 20 millones de personas si no lo paramos y eso es reflejo del mismo problema de la misma situación y como les decía la vez pasada la este genocidio de Afganistán es exactamente lo que le espera a Rusia y a China y otros países si Estados Unidos lanza la guerra económica total en respuesta a esta situación estratégica entonces los invito a todos a participar en eso y hacer las denuncias correspondientes sobre esta situación de guerra todas las denuncias cualquier voz que se alce en este momento es importantísimo porque el mundo entero tiene que hablar mientras todavía pueda que se alce